Napoleón Bonaparte llega a los cines dispuesto, como no podía ser menos, a conquistarlos. El guerrero, el genio, el emperador. Ridley Scott aborda todas las caras de un personaje que empezando desde abajo llegó a lo más alto. Joaquín Fénix es el encargado de dar vida a Napoleón. No es la única figura histórica de esta cartelera. Paula Ortiz explora la poderosa personalidad de Santa Teresa de Jesús a partir de la obra teatral La lengua en pedazos de Juan Mayorga. Blanca Portillo se mete en la piel de la monja y escritora mística del siglo XVI. Disney celebra su centenario con Wish, el poder de los deseos, una historia que homenajea a sus personajes más emblemáticos y que transcurre en una isla mágica, Rosas, donde un rey tiene el poder de hacer realidad los deseos de sus súbditos. Cuando su joven aprendiz Asha descubre que la mayoría quedarán sin cumplir, se revela. La protagonista de la nueva película de Manuel Martín Cuenca, El amor de Andrea, busca respuestas a la desaparición de su padre. Mientras que la última revelación del cine británico, Scrapper de Charlotte Regan, cuenta el regreso de ese padre ausente a la vida de una niña que se queda sola cuando fallece su madre. Desde México llega Heroico, drama militar que denuncia la violencia y la corrupción institucional del país a través de la historia de un joven que ingresa en la escuela del ejército para conseguir un seguro médico para su madre. Completan la cartelera los documentales No, no quiero, que denuncia los matrimonios forzados a través de la historia de cuatro mujeres que se revelaron. Y yo tenía una vida, la historia de un hombre que tras una década viviendo en la calle busca ayuda para salir de ella. Dejo todo, dejo el taller, dejo la casa, dejo todo.